El observatorio del clima, gracias a Fenómeno el Niño, más informados, más seguros. Es una campaña de RPP con el compromiso de Pacífico. Hola amigos, muy buenas noches. Este es el observatorio del clima en las noticias. Y como siempre, vamos rápido a ver cuál es el panorama en la actualidad sobre lluvias y tormentas a nivel nacional. Y comenzamos con la imagen de satélite. Lo primero que podemos ver, un gran frente de lluvias en lo que es la región Loreto. De hecho, hasta hace unos minutos nada más estaba lloviendo de manera considerable en la ciudad de Iquitos con relámpagos, presencias de descargas eléctricas, de tormentas eléctricas. Vámonos a los Andes Norte, más bien la región Cajamarca y la región Amazonas con poca lluvia intensa en esta noche. Eso sí, la costa norte con posibilidad de lluvia de moderada a ligera. De hecho, aquí se puede ver en Tumbes, en la Sierra de Tumbes, todavía está en el borde con Ecuador, se está comenzando a formar una nube que seguramente va a crear lluvia en los próximos minutos o en las próximas horas, lo cual puede causar el aumento del caudal del río Tumbes. Hay que tener precaución desde ahí. La Sierra de Piura, la zona costera de Piura, también libre de lluvia, eso sí, harto calor por ahora. Lambayeque, Cajamarca, Cajamarca con poca nubosidad y todo tranquilo. Si vamos a la región de los Andes amazónicos, llamémoslo así, San Martín, Huánuco, Ucayali, con mucha lluvia, se puede ver ahí los colores rojos y los colores verdes, son los que están indicando harta lluvia y de hecho tormentas eléctricas en toda esta zona. Vamos a ver ahora el centro del Perú, Junín, con unas lluvias localizadas, de hecho ya comenzó a llover un poquito sobre la ciudad de Huancayo y ojo con la Sierra de Lima, la parte norte de la Sierra de Lima, principalmente la que está alimentando al río Chancay, al norte está comenzando a haber lluvias en las partes altas, se puede esperar el incremento de su caudal. Misma historia tenemos en la parte alta de la cuenca del río Rimac. Hace nada más unos minutos veíamos como el caudal del río Rimac está aumentando, seguimos teniendo lluvias en la parte alta, hay que tener precaución con eso. Vamos a ver los Andes Sur, mucha lluvia sobre Madre de Dios, Puno lluvia con tormentas eléctricas, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, todo este sistema que está sobre los Andes Sur con lluvia, con harto rayo, rayos y truenos, también se puede ver inclusive ciertos efectos sobre la ciudad de Arequipa y de repente en las próximas horas sobre las partes altas de la región Moquegua. Tacna todavía seco por ahora, la región Ica y Huancabelica también libre de lluvias. Nuevamente hemos podido ver el cambio de los vientos, los vientos en general están yendo desde el este hacia el oeste, producto del cambio de estación. Ahora sí, estamos en verano y tenemos que ver cuál es el pronóstico para los siguientes días de los principales distritos de Lima. Para eso nos vamos al otro estudio. Ya lo sabes que podemos tener estos pronósticos que abarcan para el siguiente fin de semana, este fin de semana que viene y lo tenemos aquí muy, muy, muy cerquita, ya estamos en verano. Bueno, comenzamos con los primeros pronósticos, vamos con Lima Costera, ahí se puede ver el distrito de Ventanilla, mínima de 20 grados, máxima de 24, cielo nublado por lo menos el día viernes y sábado. San Miguel, 21 grados, de mínima, una máxima de 23 y cielo parcialmente nublado. Ojo ahí con chorrillos, mínima de 20, máxima de 24 y cielo nublado para la Lima Costera. Vamos con la Lima Centro, la Lima que se encuentra en el centro del continente. Los Olivos, una mínima de 20 grados, una máxima de 26, cielo despejado, muy buen clima para el cono norte de la ciudad. Para la Victoria, cielo nublado, una mínima de 20, una máxima de 24. Y para Santiago de Surco, una mínima de 19, una máxima de 24, también con cielo nublado para este viernes y sábado. Y ahora vamos con la Lima más pegada a las montañas, la Lima que está más cerca a la cordillera. San Juan del Urigancho, una mínima de 20, una máxima de 26, mucho calor. Cielo despejado desde muy temprano. Y estas son las condiciones. Santanita, mínima de 19, una máxima de 25, cielo nublado principalmente por las mañanas, pero por las tardes, harta probabilidad de brillo solar. Y finalmente, Villa María del Triunfo, 20 grados como mínima, una máxima de 25. También cielo nublado solamente por la mañana. Entonces, ya lo sabes, podemos notar que las temperaturas máximas están comenzando a subir, pero también las temperaturas mínimas. ¿Cuándo es que sentimos las temperaturas mínimas? En la noche, en la madrugada. Ya puedes estar notando que está haciendo más calor en las noches. Ya hay que comenzar a cambiar la frazada, hay que comenzar a tener una pijama más ligera, porque el calor de este verano va a ser muy importante. Todos estos datos los actualizamos el día viernes, con un pronóstico especial para las principales playas del sur de Lima. Ahí nos vemos. Los dejo con Maritza Sáenz. Hasta pronto. El Observatorio del Clima, gracias a Fenómeno El Niño. Más informados, más seguros. Es una campaña de RPP con el Compromiso de Pacífico.